Impresionante. Mira Guillermo Anselmo, los trabajos hermosos estos. ¿Un cachilulo? Cachilulo. Entonces se llama Full Forming. Oh, oh my God. ¿Tú te has preguntado cómo se hacen estas piezas? Bueno, esto es anti-clastic y sin-clastic. En inglés por Guillermo Anselmo. Tan precioso. ¿Te has preguntado cómo se fabrican estas hermosas piezas alguna vez? ¿Castil? No. Pueden haber piezas que se fabrican en castil, pero a este tamaño es más complejo. Sí, serían cilindros muy grandes, altos más... Impresionante. Aunque no lo creas, no. Súper fácil. Lo que pasa es que te orientan un poco. ¿Te das cuenta? Dentro de la orfedería hay herramientas que tú las ves e identificas rápidamente para qué son, ¿verdad? El caso de un martillo o un alicate. Pero hay otras herramientas que tú las ves y te preguntas ¿para qué diablos son esas herramientas? ¿Estarán mal hechas? ¿Habrá existido un Lucky Strike, un golpe de suerte? Eso vamos a ver hoy día... Guillermo Anselmo. Sin-clastic, anti-clastic. Una de las técnicas que está dentro de lo Full Forming. ¿Qué te parece? Qué bonito. Extraordinario. Este es un vídeo muy esperado por mí. Vamos, te va a gustar de verdad. Dije que mi nombre era Enrique León y detrás de las cámaras estaba aquí en Manselmo y que principalmente nos dedicamos a hacernos los simpáticos que a veces nos resulta y a veces sencillamente no nos resulta. Dije eso, ¿no? Bueno, ya lo dije. Mira, dentro de la orfedería existen procesos como siempre lo mencionamos en todos los vídeos y proceso se define como acto o acción destinada a generar un producto o un servicio donde necesariamente intervienen herramientas, intervienen insumos, interviene materia prima que es lo que se transforma e intervienen en implementos de seguridad. Y también existen distintos procesos, ¿verdad? Voy a ser lo menos latero posible, de verdad. Como el proceso de calado, el proceso de soldadura, el proceso de fundición, el proceso de laminación, terfilación. Pero, no obstante, existen las técnicas, ¿ya? Que no alcanzan como para hacer proceso. Es mi visión, con respeto, es mi visión. Entonces, hay procesos como de soldadura y también están las técnicas, como puede ser el patinado, como puede ser el envejecido, como puede ser el full forming o como puede ser anticlastic o sinclastic. En esta ocasión vamos a trabajar con la técnica anticlastic que también es muy utilizada en el full forming. Sobre eso hay que tener claro algunos conceptos. ¿Para qué, Guillermo Anselmo? Para después poder justificar tus trabajos, para poder decir, esta técnica se utilizó así, con tal herramienta. Para eso, tenemos que decir que existe el término anticlastic y sinclastic y anticlastic, o sinclástico y anticlástico, que son términos arquitectónicos. También hay que considerar el factor de cóncavo, convexo, y también lo que es cónico y cilíndrico. Ni yo me entendí. Dentro de las mallas curriculares, de las escuelas, siempre está esta técnica, ya sea anticlastic o sinclastic. Aunque en algunas partes le llaman bombé y contrabombé. El problema es que busqué esa, traté de chequear en el RAE, en todo, y no aparece. Pero sí figura el término sinclástico y anticlástico. Cuando no figura en español, uno, obviamente, lo busca en inglés. My name is Enrique León, member experimental, workshop team, en today y bla 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 bla. ¿Cierto? Entonces tú buscas el término anticlastic, lo googleas y aparece. Para eso necesitamos herramientas, ya pueden ser herramientas de fierro o de otros materiales. En este caso, nosotros vamos a trabajar con este tribulé, que es un tribulé, ¿verdad? Anticlastic o tribulé sinusoidal. ¿Lo voy a dejar aquí, Monselmo? No debería de lo tomado, de lo dejado ahí, ¿no? Hay un esfuerzo que hace la producción, porque ya está moviendo las piezas. Uno no entiende, es porfiado. Solo cuando uno está de atrás, ahí entiende. Mira, tengo estas piezas aquí, Monselmo, donde podemos ver, donde podemos apreciar este anillo anticlastic con textura, ¿cierto? Al lado hay un anillo sinclástico o sinclastic en broncelatón. Ahora acá hay un anillo en broncelatón también anticlastic. Y tenemos brazaletes anticlastic. Tenemos uno en cobre, tenemos uno en broncelatón, y acá hay uno de plata, Guillermo Anselmo, hay uno de plata. Ahora, estos que están en este sector a mi derecha, están en proceso, porque estuvimos jugando con las herramientas. Tú dirás, ¿y qué hay? ¿Qué se puede lograr con estas herramientas, verdad? La voy a mover, Guillermo Anselmo. Básicamente, ¿está bien ahí? ¿O ahí, Guillermo Anselmo? ¿Tú me dices? Sí, ahí, súper bien, ¿ya? Básicamente, se preguntarán, ¿y qué se puede hacer? Experimentar, ¿cierto? Yo corto un pedazo de metal, se recuece y se golpea. Ahora, si en tu taller está calentito con estufa, mejor. Ahora, si está lloviendo, mejor. Ahora, si tenía un gato al lado, mejor. Simplemente, me refiero a que experimentar, cortar e ir probando, ¿ya? Ahora, lo que hay que considerar, súper importante, para no ser más latero y no alargarte el cuento, es tener claro que estos son metálicos. Entonces, para trabajar, si tú quieres aplicar alguna textura, obviamente tendrías que utilizar un martillo metálico, ¿verdad? Ahora, si tú tienes tu diseño listo y ya tiene una textura previa, como el ejercicio que vamos a realizar ahora, necesitas martillos que sean blandos, ¿cierto? Como este martillo que lo puedes encontrar en la tienda. ¿Cuál es el plus que tiene este martillo? Que les puedes cambiar las cabezas o los extremos o las formas. Hay una, dos, tres, este es cóncava, cuatro, que es cilíndrica, cinco, que es en punta, punta pato, seis, que es como cilíndrica y redonda, y siete, que es plana, ocho, nueve. Tienes altas probabilidades de encontrar la solución a lo que tú quieres lograr. Mucho bla bla, vamos a trabajar. En esta ocasión fabricaremos un anillo que es anticlástic con la fórmula del 2,5. ¿A qué se refiere? Que en su extremo tiene un volumen y hacia abajo va disminuyendo su tamaño. Tenemos acá las plantillas, como la está enfocando el Guillermo Anselmo, ¿cierto? Que están impresas, ¿ya? Hay una fórmula del 2,5 que la pueden verificar en un video anterior, si quieren, para no hablar nuevamente lo mismo, ¿ya? Y para que visite los videos anteriores también, pues. Oye, ponganle un me gusta, o no sean así. ¿Qué les cuesta? Un me gusta. ¿Ya? Y un comentario, buena onda, ¿cierto? Estamos tristes, necesitamos ese feedback, necesitamos esa energía. Por favor, ponganle nada. Ya, mira. Entonces acá tenemos nuestra plantilla impresa, ¿verdad? Ahora tú dirás, ¿pero qué pasa si yo estoy trabajando en... En Piscoelqui? ¡Oh, qué rico! Por ejemplo, allá. Bacán, Piscoelqui. Y no tengo impresora, ¿cierto? Tips, bueno. Las puedo hacer en metal, ¿cierto? Las puedo fabricar en metal. Las posiciono... Posiciono de posición del verbo afírmala. Y la marcas con un punto centro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que teníamos un punto centro también que figura en otros videos? Pero lo vamos a enseñar. Había uno rojo, un amarillo y uno azul. Están acá, ¿eh? Mirá. Con estos mismos puntos centro... Yo lo hago, ¿eh? De verdad. Los posiciono en el metal y marco. Sería genial. Ahora puede estar impreso, pero a veces tal vez no tenga impreso. Ahora, si vas a hacer dos, tres anillos, no sé. Pero si vas a estar confeccionando siempre, siempre, siempre el mismo anillo, considero que es bueno tener una plantilla. Además, les puedo decir que la orfebría mapuche, se utiliza mucho este sistema de la plantilla calada, ¿cierto? Para no estar imprimiendo papel y ahorrar papel o árbol y todo ese cuento, ¿verdad? Así que súper bien, trabajemos, ya. Porque estos videos son súper, súper entretenidos. Vamos, amiguitos, vamos a fabricar dos anillos. Uno con plantilla impresa y otra con la plantilla calada. Voy a dimensionar el metal, los voy a recocer y voy a aplicarle un tipo de textura distinta a cada anillo. Ahora, como pueden ver acá, tengo, uno está en un, en una lámina, está en una lámina que se laminó, obvio. Y acá tengo una lámina más ancha que la voy a cortar con mi querida amiga Cisaya, ya, para que la vean. Y, y eso, ¿qué más hay, Monserno? ¿Algo me va a decir? El espesor del metal. Ah, el espesor del metal, mira, este, el fleje angosto, que debe ser como de 18 milímetros de ancho, es de un milímetro. Un milímetro de espesor y el que está al lado, el cuadrado, es de 0,70. Entonces, para ver qué influye, si es mejor un milímetro o tal vez no es necesario que sea de un milímetro, puede ser de 0,70, ya. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y y, y, y. Está texturizado, está recocido, ¿cierto? Ahora, uno lo vamos a calarlo con plantilla de papel y la otra con la plantilla calada o plantilla metálica. Obviamente, para pegar nuestras plantillas tenemos que dar vuelta el metal. La voy a girar y vamos a ir muy bien. No la vamos a pegar por el lado que tiene la textura y tampoco la vamos a marcar por el lado que tiene la textura. Lo voy a lijar, en el caso de la plantilla de papel lo voy a lijar, la voy a limpiar con alcohol y con pegamento en barra la vamos a herir. La otra lo voy a posicionar sobre el metal y con un punto centro lo voy a marcar. Y después calamos y ahí quedamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, resumen. O sea, cuento corto. Mira, utilizamos dos técnicas, una con plantilla pegada, ¿verdad? Y la otra con la plantilla calada. Súper bien. Ahora, la plantilla pegada puede... Hay que sacar el papel pegado, obviamente, la plantilla que se pegó, obvio, del verbo guía. ¿Cierto? Entonces, ese papel se puede sacar de tres formas. O lo quemas, ¿cierto? En el soplete, obviamente. O lo echas al agua, en un pocillo aparte. O con una lima sacas el excedente. En este caso, voy a utilizar la más compleja que es con una lima. Vamos a aplicar un poquito de terminación por los lados. ¿Cierto? Un poquito de limatón, media caña de seis. Siempre en orfebrería es vista y tacto. A la vista se ve bien, tacto. Le falta acá, le falta lima, ¿verdad? Lo voy a enfrentar y lo vamos a soldar. Previamente, lo vamos a pesar en nuestra mega, ultra, estupenda, regia balanza. Hay un factor súper importante que no lo hemos mencionado mucho. Es tu ficha técnica. Es súper importante pesar tus metales para saber cuánto metal está entrando a los procesos. Para eso voy a sacar mi pesa. Porque la compré. Porque es hermosa. Me siento afortunado a veces porque acá veo muchas herramientas. Si yo soy un humano, igual que ustedes, veo herramientas y me apasionan y me las llevo. Por ejemplo, este tribuleo, obviamente, me lo voy a llevar para mi taller. Este martillo también, que lo vamos a utilizar. Me sucedió lo mismo con la pesa. A veces entro a la tienda y las herramientas me hablan. Me dicen, hola guapo, llévame para tu taller. Digo, no, no puedo, no puedo más. No puedo tener más martillos, entiéndeme. Por favor, seré el último martillo. Digo, ok. Y me lo llevo. No sé cuántos martillos tengo. Pero son geniales. Es el, no sé, lo lindo o lo, no sé, no sé qué estoy diciendo. Pero sí, las herramientas me hablan. ¿No le ha pasado que a veces a ustedes también le hablan las herramientas? Entonces, esta pesa me habló. Le dijo, llévame, no se haya así. Perdón, balanza. Mire, qué hermosa vos. ¿Cómo no me va a caer a los pies de esta rechazura? Y mire, tiene un pesito. Ha salido en otro video, ¿eh? De una gran compañera. Yo hablo con ella, ¿sí? Y cuando la enciendo, te dirán, ¿y cómo se manifiesta? Mira, la enciendo y le hago cariño. Y mueven sus numeritos. Mira, mira qué hermosa, me le hago cariño. Mira, el pechito es lindo. Y mira, se pone contenta. Ya. Mira, tiene una pesita de 100 gramos. La ponemos sobre la balanza y me dice 100 gramos. Mira, qué linda pechota. Ya, ahora vamos a poner este trozo de metal. Vamos a decir, mira, uno pesa 5,8 gramos y el otro pesa 8,1 gramos. ¿Ya? Obviamente, 8,1. 8,1 y el otro pesa 5,8. ¿Sí? Porque este es de 0,70 y el que pesa más, obviamente, es de un milímetro. ¿Ya? Es súper importante pesar tus metales para saber cuánto metal vas a ocupar en la fabricación de tus anillos. Y anotarlo. Siempre anota. Es más, anota los despuntes también. 5,3 gramos de despuntes me generó uno de los anillos. ¿Ya? La verdad era para presumir de la pesa. La voy a apagar. Le voy a poner su tapita. Apáguese. ¿Ya? Y la voy a echar en sus tuchelitos. La pesita ahí. Linda. Mira qué. Y tiene ropita. Mira, tiene su ropita ahí. Y tiene su casita. ¿Está humanizando la balanza? Sí. Y tiene designación alemana esta balanza. Es preciosa. Ya. Continuamos. Entonces voy a enfrentar y voy a soldar los anillos. Y ya está listo. Gracias por ver el video. 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 No sé si era que dar esto en el video, pero yo estaba enjuagando las piezas y una de los anillos se cayó y cayó en mi pechera. Tiene dos ventajas eso. Uno que no te quemen los pantalones y otro que tu pieza quede cerca porque si no tienes pechera va a saltar por allá lejos. Y a veces hay tablas que te comen las piezas y misteriosamente desaparecen las piezas. Ahora vamos a aplicar por fin la técnica anticlástica. Algo me dice el Guillermo Anselmo con una seña. ¿Qué significa Guillermo Anselmo? Uno de los anillos fue en base a una plantilla impresa en papel y el otro fue en base a una plantilla calada. La idea es que quede como el anillo que está adelante. La técnica anticlástica. Por fin, ahora sí, vamos a resumir de nuestro tribulé anticlástica y de nuestro martillo con distintas formas que son de naire. La técnica anticlástica. La técnica anticlástica. La técnica anticlástica. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Para finalizar... ¡Genial el anillo! Acá están, ¿no? Están preciosos. Bonita técnica. Puede ser con distintas texturas. Y pueden ser distintos espesores. Preciosos. Me encanta este tribulé sinusoidal. Anticlastic. También hay uno que tiene de menos tamaño. Está genial. El martillo está genial igual. De verdad. O sea, esos se van hoy día conmigo. Van a ser adoptados en mi taller. ¡Uno es un humano! ¡Soy humano! ¡Tan preciosos! ¡Tengo la suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes cuál es el problema aquí en Montselmo? ¡Mira, po! ¡Mira! ¡Me hablan! ¡No, no los puedo llevar a todos ustedes! ¡No! ¿Sabes lo que pasa? Mira, hay cinco opciones. Hay cinco opciones que se pueden anclar a estas bases. Viene todo por separado, obviamente. Entonces, tú dirás, como decíamos al comienzo del video, ¿qué se puede hacer con eso? Viejo, vieja. Que es cortar un pedazo de metal, recocerlo y jugar, como decíamos. Y si hay lluvia, mejor. Imagínate en tu taller jugando con esta herramienta. Y si tenías un gato a tu lado, mejor. Y si tienes estufa, mejor. Tips importantes. Momento de tips. Estaba mostrando este martillo, ¿verdad? Está genial. Yo me lo llevo. Me llevo este martillo. Pero si está ahí en Piscoel, que está ahí muy lejos. Y tienes otros martillos que ya adquiriste en la tienda. Como estos, por ejemplo. Sí, también los puedes modificar, ¿verdad? Mira. También pueden ser modificados. Ya sea en un esmeril o sea con un limatón grueso. Mira. Así estaban antes. Y así están ahora. Eutips. Así estaba antes. Y así está ahora. Lo puedes modificar. Lo importante es lograr tu objetivo. Estas piezas están espectaculares. Estamos terminando, ¿verdad? ¿Quién más? Decir saludos. Saludos importantes a Mendoza. A Mendoza. Saludos a Mendoza. Y a Tupungato. ¿Tupungato? ¿De verdad? ¿Quién es un gato? Tupungato se llama hasta cerquita de Mendoza. En teoría, cerquita. Entre paréntesis cerquita. Es como cuando hay a Chiloé. Pues no, Castro está al lado de Ancut. Sí. No, ahí... Pargua. Pargua. No, si está al lado. No, es gigante. Eso. Saludos a Mendoza. ¿Algún saludo, Guillermo Anselmo? Antofagasta. 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 Antofagasta de Scarlet. Sí. Saludos a los orfebres de allá. Por su parte. Saludos a los orfebres. Sí. Antofagasta. Tocopilla. Tengo a mi compadre. Prieto Milanes. Que está por Tocopilla. No sé a dónde. Es el loco. Así que no sé. Puede que esté en La Serena. En Copiapó. Pero del sector norte anda. Saludos a todo el norte. ¿Qué más? Chiloé. Saludos también. Saludos a Chiloé. Talca. Talca, París y Londres. Bueno, Rancagua. Obvio. Honduras. Honduras. Salvador. Salvador. México. México. Tijuana de México. Tijuana de México. Sí. Estados Unidos. EU. USA. Muchos cariños. Colombia. Colombia. Y Bolivia. Bolivia. Muchos amigos. Un abrazo a todos los hermanos de Bolivia. ¿Santa Cruz? No. Santa Cruz. Y está La Paz. Luego vamos a ir a La Paz. ¿Te voy a ir? Sí. Voy a ir a La Paz. Bolivia. Un fuerte abrazo. ¿Qué más? Oye, reparar, reciclar, reutilizar. Hoy acá hay una cosa. Ya me estoy alargando mucho. ¿Piensan que somos los dos el equipo de comunicaciones? No, en realidad es toda la empresa, de verdad. Lo tengo anotado aquí. Gerencia, logística, los equipos de venta, los chiquillos de taller, el equipo de casting, contabilidad. Así que estamos todos trabajando para ustedes. Salgo yo, nada más, y el Guido Monselmo que está atrás. Pero constantemente nos están dando los tips y todos esos cuentos. Sin sacar ideas. No hay llegar y uno que se le ocurra. No, hay un trabajo, un arduo trabajo semanal de eso. Así que un fuerte abrazo. Fin. Mira, todas estas herramientas, insumos, materia prima o implementos de seguridad los puedes encontrar en www.promano.cl y a la vez visitar nuestras tiendas físicas. ¿No es cierto, Guido Monselmo? Una ubicada en la calle Merced. Metro... Plaza de Armas. En Merced 753 Local 41. Y la otra donde está mi compadre Rodrigo y el José Pessoa. Allá en el Omnium. En Avenida Poquindo. 4900 Local 183. Siempre les digo, visiten la página. Al final de la página hay unos banners que te redirigen hacia las redes sociales. Principalmente Youtube, Instagram y Facebook. ¿Qué más decir? Recicla, reutiliza, repara y reduce. Un fuerte abrazo. Gracias. Siento que hoy día nos ganamos el almuerzo. Hoy día no sé que nos ganamos los... Hola. Buena onda. Recuerda siempre. ¿Qué? ¿Qué se me olvidó? ¿Qué? Dilo. ¿Qué? No sé. ¿Qué? Deja reírte. Dime. ¿Qué tengo que decir? Amor al arte. Amor al arte. Ah, sí. Nuestro trabajo es transmitir el amor por este oficio. Hoy día hay que ser ingenieros del oficio. Recuérdalo. La clave del éxito está en las terminaciones. Visita la página web. Está súper entretenida. Visita las tiendas. Es un museo. Ya. Vamos a usar. Nos vemos luego. Eso. Vean los videos anteriores. Ponganle me gusta. No sean mala onda. ¿Qué les cuesta? Me gusta. Comenten ahí. Conversemos. Interactuemos. Un fuerte abrazo. Gracias. Concercias. Tengo hambre. Vamos. Yo pago. Ya. Eso no. Voy a cortar el gas. Vamos a quemar el gas que queda en la manguera y nos vamos a almorzar. Después hay que volver a trabajar, obviamente. Y dejamos nuestros sopletes estiraditos y ve que se ve bonito. Oye, con el pulido quedé con el pelo rojo. Mira, lo importante es el cajón de pulido, si no es que eso. Y tengo que ir allá a Merced ahora. Me alata, oye, ¿sabéis por qué? No me gusta ir a Merced. Hay tanta herramienta que me habla allá, me dice, llévame, llévame. Yo le digo, no puedo, oye, no puedo, sí. Tengo muchas ya. Y al final después, ¿qué? Hoy día me llevo esta. Ya vamos a almorzar. Están bonitas. No me las tomí, son mías. Yo me las chivo. ¿Dónde está la cajita? No. Mira la pesita linda. Es bacán esa pesa. Chau Enrique. ¿Ya vamos? Vamos a almorzar. Chau. ¡Ah! Se me olvidó algo. Era un chiste que eran tribulés sinosoidales. Sinosoidales. Me voy. Chau. 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 Chau.